En el marco de la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, en articulación con la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, se va a realizar el tramar como un espacio de construcción de memoria y de fortalecimiento de los lazos colectivos que son tan necesarios para nuestra convivencia social. Desde el Ministerio de Educación vamos a acompañar con diferentes espacios que van a ser a la visibilización, información y difusión de diferentes acciones y políticas públicas. Hemos definido también otorgar puntaje docente a una de las capacitaciones que se van a realizar en el curso de la jornada. La capacitación lleva el nombre de Tramar en Democracia, va a contar con dos bloques. Para nosotros como Ministerio de Educación es muy importante la formación y la construcción de estos espacios de capacitación, de formación, de talleres, de intercambio, de diálogo y de debate, porque hacen y son un refuerzo muy significativo a la educación de calidad que llevan a cabo día a día los docentes en todas las instituciones y en todos los espacios educativos de nuestra provincia. Los links de inscripción están en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer, tanto en Facebook como en Instagram. Si hay algún docente que no está pudiendo localizar las mismas, se puede comunicar con quien tenga contacto del Ministerio de Educación. Proponemos Tramar la Democracia a estos 40 años ininterrumpidos en nuestro país. Conmemoramos y celebramos estos espacios. Felizmente hemos podido articular con muchos organismos del Ejecutivo Provincial, con la Universidad Nacional de San Luis, con el Ministerio de Mujeres, Género y Universidad de Nación. Bueno, hay muchísimas propuestas dentro de lo que es el espacio del cine-teatro. Vamos a tener por fuera de lo que es el playón del cine-teatro, muchísimas actividades, propuestas culturales, la Plaza de la Democracia para las Infancias, para que puedan hacer ese recorrido. También vamos a tener ferias con pequeños y medianos emprendedores, Sol Puntano, nuestras compañeras de Pía, que también van a traer sus productos. Vamos a contar, por supuesto, con un escenario, con un cierre, con la banda de Los del Fuego, que apunta a todas las familias, apunta a que sea una instancia de celebración, a que podamos pasarla bien. Invitamos a todas las familias que se acerquen. Este va a ser un viernes distinto, un viernes para celebrar, un viernes para compartir. Así que todos, todas, quienes quieran acercarse, el viernes 10, a partir de las 17 horas, va a iniciar toda la jornada, 17.30 instancia de acreditaciones en el Cine Teatro San Luis. Gracias por ver el video.